Lesiones musculoesqueletales Lesiones musculoesqueletales ¿Sabía usted? El esqueleto está formado por más de 200 huesos de varios tamaños y formas. El cuerpo tiene más de 600 músculos. El sistema musculoesqueletal está hecho de huesos que forman el esqueleto, junto con los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Junto, este sistema le da figura al cuerpo, forma y estabilidad. Causas de lesiones musculoesqueletales Falta de uso de equipo protector, tales como cascos de seguridad Choques de vehículos motorizados Cualquier lesión que muestra un impacto fuerte Caídas Cualquier lesión que deja una herida Las lesiones musculoesqueletales pueden ocurrir de muchas diferentes maneras Y hay cuatro tipos básicos Los cuatro tipos de lesiones musculoesqueletales son Una fractura, la cual es una quebradura, astilla o partidura en un hueso Una dislocación, lo cual es una separación de un hueso de una articulación Una torcedura, lo cual es el desgarro de ligamentos en una articulación Y una distensión, que es el estirón o rotura de un músculo o un tendón Esto también es conocido como un estirón muscular Las señales y los síntomas de las lesiones musculoesqueletales El dolor o la sensibilidad La inflamación y o la deformidad La incapacidad para mover o utilizar la parte herida del cuerpo La decoloración de la piel La sensación o el sonido de huesos que chasquean o rechinan El sangramento externo Para proporcionar primeros auxilios a una lesión del músculo, del hueso o de las articulaciones Usted debe A. Inmovilizar el área herida en la posición que usted la encontró y llamar al 911 B. Enderezar el lugar herido y entabliarlo C. Aplicar calor y frío La respuesta correcta es A. Inmovilizar el área herida en la posición que usted la encontró y llamar al 911 Primeros auxilios para las lesiones musculoesqueletales Los primeros auxilios para las lesiones musculoesqueletales son R. Reposo I. Inmovilización C. Compresa fría E. Elevar R. Reposo Haga que la persona pare de moverse y ayúdela a entrar en la posición más cómoda sin causar más dolor Si usted sospecha una lesión en la cabeza, el cuello o la espalda, evite mover a la persona e inmovilícela en la posición que usted la encontró I. Inmovilización Inmovilize una parte herida del cuerpo con una tablilla Una tablilla es un dispositivo que mantiene la parte herida del cuerpo en el lugar Hay tres tipos de tablillas En la medida del 911, mantenga a la persona sin mover la parte herida del cuerpo, pero no entablíe la persona Los paramédicos traerán sus propias tablillas especializadas y lo harán ellos mismos Si la atención médica se demoró, o la herida es secundaria, o si usted está en un área remota y el SME no lo puede contactar, transporte a la persona al hospital usted mismo Inmediatamente inmovilice el área herida con una tablilla Un cabestrillo o unas vendas para disminuir el dolor y evitar cualquier daño adicional El propósito de la inmovilización Disminuir el dolor Reducir la posibilidad de la pérdida de la circulación y o el sangrado excesivo Prevenir que cualquier hueso penetre la piel Lesiones en la parte inferior de la pierna Ponga las vendas debajo de la parte herida del cuerpo Coloque la tablilla en cualquier lado de la pierna, cubriendo las coyunturas arriba y debajo de la rida Hace las vendas para asegurar que la tablilla esté en su lugar Usted puede utilizar también tablillas suaves tales como toallas y almohadas Herida en la parte superior de la pierna o la cadera Para las heridas en las partes superiores de la pierna o la cadera, ponga las vendas abajo de la cintura y las partes superiores e inferiores de las piernas Coloque una sábana enrollada en medio de las piernas de la persona Coloque una tablilla dura en el lado herido del cuerpo, cubriendo arriba y abajo de la herida Amarre vendas alrededor de ambas piernas para asegurar que la tablilla permanezca en su lugar Herida en la parte inferior del brazo Para las heridas en la parte inferior del brazo, acolchone una tablilla rígida para mantener la parte del cuerpo en una posición natural Amarre las vendas para asegurar la tablilla en su lugar Verifique que las puntas de los dedos tengan la circulación apropiada Si las uñas se ven azules, afloje las vendas Si la condición persiste, esto significa que hay poca circulación y usted debería llamar al 911 inmediatamente Los cabestrillos Para las heridas en las partes superiores del cuerpo, usted puede utilizar cabestrillos Coloque una venda triangular debajo del brazo herido El punto superior del triángulo debe estar hacia el codo herido Envuelva la venda para sostener firmemente la parte herida del cuerpo Envuelva ambas puntas de la venda atrás del cuello Amarre el exceso de la venda alrededor del codo Asegúrese que el cabestrillo cubra el brazo entero con los dedos ligeramente expuestos Para lograr más apoyo, asegure una venda ancha de transporte para estabilizar el cabestrillo C. Compresas frías Aplique hielo o un paquete frío para disminuir el dolor y la inflamación El frío también reducirá el diámetro de los vasos sanguíneos y aminorará el sangrado interno Para proteger la piel, aplique gasa o una tela entre el hielo y la piel Aplique una compresa fría durante 15 minutos cada hora E. Elevar Usted puede reducir también el dolor y la inflamación en el área afectada elevándola Si es posible, eleve el área arriba del nivel del corazón para reducir el flujo de sangre No eleve la parte del cuerpo si causa más dolor Repasemos el tratamiento de primeros auxilios para las lesiones musculoesqueletales R. Reposar Ayude a la persona a detener cualquier tipo de movimiento y ayúdele a que obtenga una posición cómoda I. Inmovilizar Inmovilice la parte herida del cuerpo para evitar más daño C. Compresas frías E. Elevar Aplique compresas frías y eleve la parte lesionada del cuerpo en la medida que sea posible para reducir el dolor, la inflamación y el sangramento Utilice tablillas, cabestrillos y vendas para transportar a la persona a usted mismo Si la atención médica se demora, si la herida es secundaria o si usted se encuentra en un lugar remoto Aplique compresas frías Amor Cunha